Y este fin de semana y a partir del viernes hubo muchísimas novedades y avances en esta investigación. Nicolás Gil Pérez fue detenido el viernes por la tarde en su casa de Guaymallén. Ustedes lo recordarán porque pudimos mostrárselos en la edición central del pasado viernes. Esto ocurrió después de que la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, recibiera nuevas pruebas que lo vinculaban al doble homicidio. Al día siguiente, y estamos hablando de lo que ocurrió el sábado, los peritos encontraron los cuerpos de Firia Saruzzi, de 63 años, y Lili Pérez, de 54, mamá y tía, respectivamente, de este único detenido e imputado. El exmilitar israelí fue trasladado el sábado a la penitenciaría provincial. Allí quedó alojado en el sector de admisión del complejo penitenciario 2 de San Felipe. Va a permanecer bajo seguimiento de la junta interdisciplinaria, integrada por médicos, psicólogos y psiquiatras, entre otros, y hasta el momento se niega a ingerir alimentos. El asesinato de estas mujeres es más que complejo, está desvelando a los investigadores por el cada vez más escabroso trasfondo que conlleva. A una de ellas, y después nos vamos a meter en este tema, la mató de tres disparos. La otra tenía signos de mucha lucha y defensa. Se cree que pudo ejecutarla a golpes. Una vez muertas, les inscrutó hierros por los genitales y las atravesó. Después las enterró en una fosa común, de un metro y medio de profundidad. Ha habido toda una investigación, y esto va a continuar, por supuesto, para conocer los detalles, pero lo que va apareciendo a medida que se va profundizando la investigación es verdaderamente escabroso. Después de dos semanas de intensa búsqueda, y es lo que les decíamos, finalmente el sábado fueron halladas las mujeres muertas, Firia Sarusi y Lili Pérez. Las labores de los peritos en el precario predio de Buena Nueva, que está ubicado frente al cementerio, ahí en Guaymayem, dieron resultado. Estas mujeres estaban enterradas en una habitación en el fondo del lugar. Vamos a escuchar lo que decían en el momento las autoridades presentes. La labor que hizo una perra de Scam, que en un primer momento, el día viernes, 18 de enero, indicó un lugar de una construcción que hay al fondo de este terreno, y bueno, se procedió a hacer excavaciones en el día de la fecha por parte de policía científica, por personal de la municipalidad de Guaymayem. También se llevaron a cabo toda esta tarea, bueno, y hoy tenemos el hallazgo de dos personas de sexo femenino, con toda la documentación, es decir, los pasaportes que faltan, es decir, de la mamá del encartado, un pasaporte de Israel y uno de Australia, que es de la tía. Le han puesto piedras encima y luego, obviamente, la tierra. Si bien desde el principio teníamos sospechas de que alguna laguna había en el relato de esta persona, que fue bastante inteligente para disfrazar la verdad durante las primeras testimoniales que fue haciendo, inclusive en la denuncia, pese a Edo, nunca dejamos de seguirlo, y eso fue justamente lo que nos mantuvo alertas para evitar cualquier tipo de fuga que se hubiera producido. ¿En la pieza del sujeto? Es en una construcción que está al fondo donde lo usaba de pieza, sí. No hizo falta absolutamente ningún tipo de recompensa, pagar ningún tipo de recompensa para esclarecer el hecho. Esto fue tarea netamente dentro de la Fiscalía, del Ministerio Público y Fiscal, como de la Policía de Mendoza. Estamos hablando de aproximadamente 60 personas que están involucradas en forma directa en el día de hoy, no solamente, como se dijo, de la gente de la municipalidad, de este organismo del SCAM, pero también de la gente de bomberos, de policía científica, de personal de policía. Quiero destacar el trabajo conjunto que se ha realizado, como lo venimos haciendo siempre, en realidad, entre policía y Ministerio Público Fiscal. Esto no fue un hecho de inseguridad. Se lo dije, inclusive, a la familia de esta gente, y se lo dije a la cónsul de Israel. Esto es un problema de índole estrictamente familiar.